En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo, pidiendo especialmente que nos renueve la gracia de creer con todo nuestro corazón, para poder tomar su mano, aunque sintamos que nos estamos hundiendo, si encontramos esa mano de Jesús y nos unimos a Él, nuestra vida se salva, cambia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos míos. Cuando hablamos del poder de la fe, muchas personas inmediatamente piensan en los milagros. Y debemos decir abiertamente que creemos en milagros. Por supuesto que sí. Creemos en el poder de Dios. Creemos que Dios está por encima de todos. Creemos que ese Dios es compasivo. Por eso no nos parece extraño que Él haga maravillas y milagros. Pero lo que vamos a insistir principalmente en esta enseñanza, es en el dato de que la fe no es sólo para los milagros. La fe no es sólo para el momento de apuro. El poder de la fe se conoce, no solamente cuando nos vemos agobiados de problemas o en una situación desesperada. Es verdad que Dios en su compasión muchas veces se manifiesta cuando hay esas situaciones extremadamente difíciles. Pero nosotros, hermanos, nosotros no tenemos que esperar a que llegue la situación trágica, dolorosa, difícil para empezar a creer o para ejercer la fe. Lo que quiero decir es que el poder de la fe hemos de aprender a reconocerlo en la vida de cada día. Para aquellos que están escribiendo, esa frase es importante. El poder de la fe no es sólo para los momentos extremos. El poder de la fe es para cada día. Piensa, por ejemplo, en aquella que es modelo de la fe. Aquella que recibió esta hermosa felicitación de su prima Isabel. dichosa tú porque has creído. Pero si miramos la vida de María nos damos cuenta que la vida de ella no fue una sucesión de cosas extraordinarias. Es verdad que sucedió ese día glorioso y bendito de la encarnación. Ningún obstáculo tenemos para conocer y reconocer que el ángel de Dios, el santo arcángel Gabriel, se le manifiesta a la Virgen. Ningún obstáculo tenemos. Pero eso no quiere decir que todos los días ella estuviera gozando de apariciones angélicas. Eso no quiere decir que a la hora de preparar la comida ella diera unas palmas y ya quedó hecha la comida. No. La vida de ella no fue una sucesión de cosas raras o extraordinarias. Y esto lo ha pensado la iglesia desde siempre. En el siglo I hacia finales y en el siglo II abundaron escritos que hablaban de Cristo. Cuando Cristo se convirtió como tenía que suceder en una persona más conocida y más conocida de la que se predicaba y se decían grandes cosas empezaron a difundirse muchos escritos que a veces tomaban incluso el nombre de Evangelios. Nosotros en la Santa Iglesia Católica reconocemos el Evangelio de Mateo Marcos Lucas y Juan cuatro. Pero si tú viajaras en el tiempo al siglo II te encontrarías con que en aquella época había muchos otros llamados Evangelios. Evangelio de Santiago, Evangelio de Judas, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro. Estas obras se apoyaban en la inmensa autoridad de los apóstoles para difundirse como si fueran relatos fidedignos de los hechos de Cristo. En algunos de esos Evangelios, así llamados Evangelios, se contaban muchísimas cosas extraordinarias que eran un verdadero deleite para los que gustan de la ciencia ficción y de la fantasía. entonces en esos Evangelios se encontraban historias como que nuestro Señor Jesucristo hacía unos pajaritos de barro y de repente salían a volar. O como que José, María y Jesús cuando salieron huyendo para Egipto iban de camino y hacía mucho sol pero nacieron y crecieron unas palmeras que les hacían techo y ellos iban como por un inmenso corredor protegidos del calor del día. Estos relatos fabulosos hechos para alimentar más la fantasía que la fe fueron muy populares en el siglo segundo. Algunos de ellos conocidos como Evangelios Apócrifos han llegado hasta nuestro tiempo pero la Iglesia nunca los reconoció como verdaderos Evangelios y sabes por qué no los reconoció precisamente porque querían presentar la vida de Cristo o la vida de los cristianos como una sucesión de milagros y milagros y milagros y más milagros y la vida cristiana no es eso la vida cristiana tiene lo extraordinario y tiene lo ordinario y la fe es para lo extraordinario y la fe también es para lo ordinario cuando tú salgas de esta hermosa jornada de oración y de predicación de canto y de oración cuando tú salgas de este lugar tu vida seguramente va a seguir en lo ordinario en lo cotidiano tendrás que hacer las mismas cosas que usualmente haces si tu labor es más en la casa pues la casa se sigue ensuciando y tú no vas a poder hacer y ya desapareció toda la mugre de la casa luego otra palmada y ya quedó hecho el almuerzo no uno quisiera una vida mágica pero la vida mágica la vida fantasiosa la vida fabulosa no es la vida que Dios ha querido para nosotros y como es Dios el que verdaderamente nos conoce y como es Dios el que sabe que es lo que realmente nos conviene yo creo que vale la pena empezar por creerle a Dios en este sentido lo que yo tengo en mi vida en medio de su rutina en medio de su cotidianidad lo que yo tengo en mi vida es el lugar donde Dios escribe Dios escribe en la humildad de mis días si yo fuera usted no solamente escribiría esa frase en ese papelito sino que luego utilizaría un computador para ponerla con una letra bien bonita y la pegaría en algún lugar de mi habitación Dios escribe en la sencillez de mis días una santa que tuvo grandes revelaciones experiencias místicas absolutamente extraordinarias fue santa Teresa de Jesús española siglo 16 esta mujer que tuvo puertas abiertas a grandes misterios milagros y cosas absolutamente místicas y extraordinarias como por ejemplo la transverberación como por ejemplo el cambio de corazones como por ejemplo la sabiduría infusa esta bendita mujer santa Teresa de Jesús sin embargo tiene esta frase que nos recuerda que la manifestación de Dios no hay que buscarla solo en lo extraordinario nos dice Teresa de Jesús Dios anda también entre las ollas pucheros en aquella época y en España se utilizaba mucho la palabra pucheros Dios anda entre los pucheros que se refiere a lo mismo aquellos recipientes que se utilizan en una cocina Dios anda entre los pucheros y si nosotros vamos a reservar la fe únicamente para las cosas extraordinarias es posible que cuando llegue el momento difícil no alcancemos a tener esa fe te lo voy a describir de esta manera es lo mismo que sucede con un soldado el soldado no está todo el tiempo en combate no está todo el tiempo en guerra no está todo el tiempo en el frente de batalla de hecho un soldado está en el frente de batalla y después de un tiempo sea que haya sido o no herido sus comandantes sus superiores lo envían nuevamente al cuartel para que reponga sus fuerzas para que se alimente mejor para que recupere su buen estado psicológico pero que pasaría si un soldado durante muchos meses incluso años no ha estado en el frente de batalla y como no ha estado en el frente de batalla no entrena como no ha estado en el frente de batalla pierde estado físico se vuelve perezoso lento obeso poco ágil sin ningún entrenamiento de repente se necesita su concurso debe ayudar hay que ir a la batalla y este hombre pesado y sin entrenamiento seguramente va a hacer poco y va a sufrir mucho en el frente de batalla y va a sufrir mucho porque no tiene entrenamiento es necesario entonces que este soldado aunque no esté en el frente de batalla se mantenga ágil se mantenga firme se mantenga fuerte muchos de los días del soldado seguramente son aburridos o monótonos según nuestros estándares los ejercicios físicos los ejercicios de armas que tiene que hacer le pueden resultar repetitivos y sin embargo sus superiores lo mantienen continuamente en entrenamiento porque en algún momento se puede necesitar que salga al frente de batalla hermanos míos eso es lo mismo que sucede con la fe exactamente lo mismo tú no puedes esperar a que llegue el momento muy difícil el momento trágico para en ese momento decir ahora si necesito la fe porque la fe mis hermanos es como un músculo y la fe tiene que ejercerse Mateo capítulo 7 no es el que me dice señor señor el que entrará en el reino de los cielos bueno esa frase no está en Mateo 7 en Mateo 7 lo que está es el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a la casa cimentada sobre que la casa cimentada sobre la roca mientras tanto aquel que no tiene el entrenamiento es como la casa edificada sobre arena me alegra que veo unos cuantos católicos que responden bendito sea Dios se logró invitar a algunos católicos que responden los demás siéntanse también bienvenidos ni más faltaba entonces hermanos en ese pasaje del sermón de la montaña hasta el final del sermón de la montaña mateo capítulo 7 jesús nos dice claramente que hay que poner en práctica hay que hacer lo que dios quiere esto es fundamental entonces mis hermanos que es lo que queremos decir con esto que nosotros no podemos esperar al momento difícil de hecho algunas personas han perdido la fe y yo debería decir mejor han perdido la poca fe que tenían precisamente porque no la ejercieron porque no la entrenaron porque no la ejercitaron no la ejercitaron por eso perdieron la poca fe ¿por qué? porque si una persona no ha ejercido la fe y llega el momento de ir al frente de batalla es muy posible que el enemigo lo hiera mortalmente ahora ahora vamos a dar un ejemplo sin metáfora piensa tú en la persona ese católico que todos conocemos el católico tibio el católico que es por costumbre el católico que simplemente va a misa de vez en cuando es el católico que dice pues yo soy católico pero no soy fanático y yo siempre cuento esta historia que me sucedió después de celebrar un matrimonio casi nunca yo me quedo a la reunión que se hace después del matrimonio lo que en algunas partes llaman una recepción yo casi nunca me quedo a esas reuniones porque son reuniones largas pesadas con una cantidad de gente que uno no conoce con una música todo volumen uno no entiende que es lo que le está diciendo la persona se va volviendo sordo o peor de sordo de lo que era la comida la sirven tardísimo y es una comida pesada yo soy muy malo para eso en general no he sido bueno para la vida social pero en aquella ocasión me tocaba quedarme una de las cosas que sucede cuando uno está en una recepción de esas es que terminas hablando con personas que prácticamente no sabes quienes son por ahí resultó un señor muy conversador yo creo que a él si le gusta mucho la vida social y entonces me vio solo desvalido triste y aislado y decidió rescatarme haciéndome conversación yo estaba con mi santo hábito y entonces este hombre obviamente se da cuenta que soy sacerdote y me empieza a contar que su familia ha sido muy amiga de muchos sacerdotes el padre fulano el padre sultano tengo muchos amigos monseñor fulano ha estado en nuestra casa y todo bueno y hablaba y hablaba yo lo miraba así por un lado y otro para ver donde tenía el switch para apagar pero seguía hablando y en un momento dado soltó la frasecita mi familia siempre ha sido muy de la iglesia padre muy de la iglesia y yo mismo por supuesto soy católico pero no soy fanático en ese momento como si yo despertara de mi letargo intervino en la conversación y le pregunté y que quiere decir ser fanático y me dice él pues fanáticos son esas personas que por ejemplo van a misa cada domingo ahí tenían que haberse reído ustedes oye usted no le da risa que para este hombre o sea fíjese lo mal que está la iglesia católica de verdad que ustedes habían tenido que reírse porque fíjese lo mal que está este caballero que para él ya es fanatismo ir a misa cada domingo ya eso es fanatismo entonces son las personas que como decía un padrecito en un retiro solo se confiesan tres veces en la vida y las tres veces mal como es la confesión del mal católico la primera confesión mal hecha es cuando era niño se estaba preparando para la primera comunión y le dicen que tiene que confesarse entonces va asustado distraído mal preparado le pregunta a todos los compañeros y usted que va a decir y usted que va a decir como si fuera a presentar un examen una confesión mal hecha no dice los verdaderos pecados no hay arrepentimiento y esa fue la primera confesión mal hecha segunda confesión también mal hecha esta vez encontramos al caballero muy bien vestido ¿sabe por qué está muy bien vestido? porque se va a casar ahí se ve cuánto católico hay por aquí y cuando ya va llegando a la iglesia que llegó más o menos temprano el matrimonio era a las 10 llegó faltando 10 para las 10 la mamá que si es piadosa le dice hijo y usted si se confesó y él como decía había que confesarse y a esa hora corre a la sacristía a buscar al sacerdote el pobre sacerdote entra en un drama de conciencia faltan 6 minutos para las 10 este hombre no se confesaba desde que hizo la primera comunión tiene 20 años de no confesarse y cuando se va a confesar dice bueno me acuso padre pues usted sabe a veces uno es un poco grosero y me acuso también que una vez iba manejando y se atravesó un perrito y lo atropellé y no me acuerdo de más 20 años sin confesarse y de lo que se acuerda es que atropelló un perrito y que a veces es de mal genio y las toneladas de fornicación que tiene callado y el dinero que no le ha pagado como empresario a sus obreros callado y las dos chicas a las que hizo abortar porque ya era un tipo lujurioso irresponsable callado ha hecho una pésima confesión ese señor más parece una burla que una verdadera confesión pero eso fue lo que se acordó el padre más o menos le ayuda que diga algo más ah bueno y que a veces no he ido a misa como cuando no he ido a misa pues a veces por ejemplo en los últimos 8 años no he ido a misa a veces esas son las veces que no ha ido mala confesión y cual es la tercera confesión mala quien adivina cuando que cuando se está muriendo ahí me hicieron la seña cuando se está muriendo entonces llega el padre a confesarlo ahora dígame que pecado es ese entonces uno no sabe que hacer a veces yo lo que hago es que me siento encima del enfermo para que oiga y eso es bendito ahí si confiesan todo ahí si ahí si les vuelve la voz el católico el católico típico muchos católicos no todos pero muchos católicos tienen esa clase de vida esa clase de relación con Dios y se justifican yo no soy fanático que le pasa a uno de esos católicos que entre comillas no es fanático que le pasa a un católico de esos cuando le llega algo realmente difícil ahí si aparece el nombre de Dios porque Dios me hace esto yo no le hago mal a nadie y los dos muchachitos que hiciste abortar a las novias que tenías en esos años quitando esos dos abortos no le hago mal a nadie y la manera injusta como le pagabas a tus empleados en esa empresa quitando los dos abortos y los salarios que me robé no le he hecho mal a nadie y el descuido y olvido en que tuviste a tus papás y a tus abuelos porque para ti solo existían tus negocios porque nunca tenías tiempo ni siquiera para una llamada telefónica y cuando quisiste hablar por fin con tu madre ya estaban cuidados intensivos en el hospital y se murió sin recibir de ti ni gratitud ni disculpas quitando los dos abortos el salario y que nunca cuide de mis papás yo no le he hecho mal a nadie fíjate el problema de no confesarse uno que si tú no reconoces tus males terminas echándole la culpa a Dios de ellos escriba escriba por favor que eso le conviene el que no se acostumbra a reconocer sus pecados termina echándole la culpa a Dios de sus males porque es como un soldado sin entrenamiento entonces el hijo de este caballero tuvo un accidente está entre la vida y la muerte porque Dios me hace esto le resulta un cáncer porque Dios me hace esto ese es el problema por eso mis hermanos y en esto quiero ser muy claro el poder de la fe hay que conocerlo en la vida de cada día el libro de Job tiene una frase impresionante que sería muy bueno que tú la pudieras encontrar no te voy a decir la cita solo te digo que es del libro de Job y dice así no está acaso el hombre en la tierra cumpliendo un servicio militar es una frase que está en el libro de Job y es una frase que le hace pensar mucho a uno porque le recuerda que realmente estamos en combate pero estar en combate no significa que uno esté siempre en el frente de batalla ahora te voy a dar otro ejemplo menos dramático te acuerdas de esas chicas que vienen de familia católica que estudiaron con las religiosas que se supone que era una buena muchachita y esta buena muchachita católica pero de esos católicos que se van volviendo light te acuerdas las bebidas light entonces se supone que la coca cola light por ejemplo no tiene el elemento azúcar que le hace tanto daño al organismo en esas cantidades entonces la coca cola light sabe como la coca cola pero no tiene algunos ingredientes entonces llega el momento en el que en esta sociedad en la que vivimos uno está tomando café descafeinado con azúcar falsa y agua deshidratada realmente uno no sabe lo que está tomando y eso se llaman bebidas light y nosotros nos volvemos católicos light es decir católicos que simplemente se quedan con lo liviano eso es lo que significa light en ese caso se quedan con lo liviano con lo fácil se quedan con lo cómodo con lo que no pone problemas entonces esta chica que salió del colegio de las monjas y que se graduó con honores y que es amiguísima de todas las religiosas por eso hay que tener mucho cuidado con esos colegios de religiosas hay que pedirles a los colegios de religiosas que realmente hagan lo que tienen que hacer evangelizar evangelizar porque tenemos una crisis muy grande en la educación católica también la educación católica no está produciendo católicos ahí le resumo todo porque producir católicos es producir jóvenes que estén dispuestos a luchar por Cristo por la gloria de Cristo y por el evangelio de Cristo eso es lo que hace falta y mucho colegio de religiosas no está haciendo eso y mucho colegio de religiosos no está haciendo eso y mucho colegio de la iglesia no está haciendo eso pero esta muchachita esta muchachita light entonces resulta que ella salió de ese colegio y cuando ella llega a una universidad grande aquí mismo en Lambayeque o en otro punto del Perú o se va a hacer una especialización porque hay familias que reúnen muchos ahorros y entonces luego se les llena la boca para decir y nuestra hija está en Vermont nuestra hija está en California es decir hace un año se llamaba California pero ahora es California y donde esa hija logre llegar a Yale Harvard Oxford Cambridge París es lo máximo pero lo que muchos papás y muchas mamás no examinan es que en esos lugares maravillosos es donde más se pone a prueba porque más se ataca la fe esos son los lugares donde más se ataca la fe entonces tú mandas a tu hijo tú empacas a tu hijo y lo mandas para Harvard y Harvard te lo devuelve con unas ideas poderosas de negocios con tres idiomas grandes contactos muchos estudios sin fe le cambiaron la cabeza le cambiaron el corazón esa también es batalla entonces que pasa me contaba una amiga que estudia en una de las prestigiosas universidades de Colombia algunos de ustedes la deben haber oído mencionar y la voy a decir aquí eso ya hablemos abiertamente las cosas la universidad de los andes es una universidad muy famosa en Colombia de alto nivel con grandes posgrados pertenece a asociaciones universitarias que cruzan este planeta de arriba abajo cuando llegó mi querida amiga salía de secundaria y entró a la universidad cuando ella entró en la universidad de los andes en el primer semestre observó la tendencia completamente abortista de la mayor parte del ambiente universitario pero en el primer semestre ella hizo un pequeño conteo de cuantas amigas o compañeras suyas estaban en defensa de la vida la cifra no era muy grande pero era una cifra por ejemplo 7, 8 en el grupo que empezó 7, 8 chicas pro vida 6, 7 semestres después la única que queda es ella todas las demás ya se volvieron feminazis todas las demás ya se volvieron abortistas todas las demás ya se volvieron género todas las demás ya se volvieron como se volvieron o sea que esa batalla se perdió en esas católicas que eran católicas y que seguramente eran amigas de la madre en el colegio pero es que uno no lo salva a ser amigo de la madre del colegio hay que ser amigo de la madre del cielo y amigo del rey de los cielos que se llama Jesucristo que se llama Jesucristo por eso si tus hijos no vibran de amor por Cristo dicen en las películas en inglés you're in trouble estás en problemas si tus hijos no vibran no vibran de amor por Cristo estás en problemas estás en graves problemas porque van a enfrentar combate y ese combate no es el combate de los milagros simplemente todas esas seis o siete chicas que eran probidas en el primer semestre en la universidad de los andes y que ahora son abortistas feminazis en sexto o séptimo semestre ninguna de esas chicas vio ningún milagro el problema no son los milagros el problema es que si no tienes la coraza de la fe Efesios capítulo seis si no tienes la coraza de la fe si no tienes el escudo de la fe si no tienes la espada de la palabra si no estás revestido de oración el mundo te traga vivo el mundo te come y por eso el poder de la fe el poder de la fe no me lo reduzcas a los milagros yo he visto milagros y Dios sigue haciendo milagros y yo creo en milagros incluyendo el milagro de la multiplicación de los panes que no fue simplemente un acto de solidaridad yo creo en los milagros pero no reduzcas la fe a los milagros la fe tiene que ser el ejercicio de cada día porque tú no sabes los combates en los que estás me acuerdo una vez hablando con unos papás unos papás de un grupo de oración estábamos hablando sobre estos temas que por supuesto son los temas que yo tengo vivos en carne viva en mi corazón y entonces me dice con esa actitud condescendiente semicomprensiva me dice el caballero padre pero no le parece que usted es un poquito exagerado ya se está volviendo casi tan gritón como israel no le parece padre que usted está como muy exagerado padre 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 por favor al fin y al cabo son muchachos padre son muchachos ellos son muchachos hay que dejarles vivir su juventud eso no se puede estar agobiándolos tanto con tanta cosa porque entonces al contrario se resienten y al contrario se hace muy difícil que crean bueno realmente ese argumento parecía fuerte pero entonces le hago esta pregunta como yo soy provida 100% provida y me duele que Perú esté perdiendo su vocación provida lo cual se manifiesta en muchas cosas que el arzobispado de Lima no haya respaldado de lleno una gran manifestación provida este año es de lamentar con todo el respeto para el señor arzobispo pero dejando quietos a los arzobispos los obispos y demás clérigos prevostes y autoridades y prelados la voz la tienen son ustedes si usted no sale a una manifestación provida luego no se queje lo que le pasa al Perú no se queje hay que salir hay que salir hay que salir hay que salir y hay que llevar a los hijos sus hijos tienen que ver sus hijos tienen que ver lo que está pasando desde pequeños ustedes han de educar a sus hijos y que pasa que algunos de esos hijos y algunas de esas hijas van a recibir burlas en la calle yo lo sé porque tengo amigos que están en ese movimiento provida en colombia pero pero a tu hija le hace bien que la miren con odio las del pañuelo verde y que le digan vulgaridades a tu hija le hace bien que le griten insultos por ser provida eso le hace bien sabes por qué porque eso se llama entrenamiento eso se llama entrenamiento si tú tienes si tú tienes a tu hijita tu muñequita bonita hijita la tienes encerrada en el cuarto allá la alcanzan los poderes de netflix allá la alcanzan los poderes de la televisión y allá la alcanzan los poderes de internet y netflix le va a llenar la cabeza no digo que no se puedan ver películas de netflix pero hay que tener mucho discernimiento con netflix y con todos los servicios todos los servicios de streaming todos los servicios de televisión todos los servicios de comunicación como te lo explico son ventanas ventanas a través de los cuales la gente entra a tu casa el día que tú te sientas perfectamente cómoda señora mamá el día que tú como mamá te sientas cómoda con que llegue una pareja de lesbianas a besarse en el sofá de tu casa ese día tú debes entender lo que está sucediéndole a tu hija con lo que ella está viendo en netflix con lo que ella está viendo en televisión con lo que ella está viendo en internet entonces los papás no caen en cuenta de esto entonces en esa línea empiezo yo a argumentarle a aquel señor que me decía padre no exageremos no grite tanto padre no se ponga así usted se me congestiona mucho se le va a subir la presión padre pues a ese yo le digo usted sabe lo que le están enseñando a su hija a ese yo le digo usted tiene claridad de por qué su hija ya está comprando pastillas del día después usted tiene claridad de por qué su hija anda con un paquete de condones en la cartera esa es la juventud que usted quiere para su hija usted ya está contento con el cacho decimos en colombia con el cacho de marihuana que tiene su hijo allá metido en un cajón esa es la juventud que usted quiere para su hijo es que usted no se da cuenta que la juventud es el tiempo en el que uno toma los hábitos que van a marcar toda su vida y que el que se acostumbra a pornografía en la infancia y la juventud muchas veces no puede soltarla nunca entonces llámeme exagerado si quiere llámeme exagerado si quiere pero es que a mí me duele cada niño cada niño abortado así como me duele cada niño abusado así como me duele cada niño que no ha sido abusado por otro ser humano pero que ha sido abusado en su inocencia por los medios de comunicación entonces la fe mis hermanos la fe tiene que llegar a todos los aspectos de tu vida tú no esperes simplemente a que llegue el gran congreso maravilloso para que lleguen los milagros y después salimos por esa puerta y entonces decimos bueno ya ahora si se acabaron los milagros ahora si sigue la vida como siempre y para siempre no 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 tu vida tiene que cambiar y el poder de la fe tiene que llegar a todas las áreas de tu vida porque si no estás entrenado si no te estás entrenando estás perdiendo entonces si yo fuera usted escribía la siguiente frase en mi cuaderno teniendo en cuenta que hay unas 11 12 personas que toman apuntes yo escribiría esa frase si no me estoy entrenando ya estoy perdiendo esa es la vida del cristiano católico hoy el hecho de que usted vea tranquilo a su hijo el hecho de que usted vea tranquilo a su hija no demuestra nada hay gente que está tranquila porque está tomando clases y las clases que están tomando son clases por ejemplo de anorexia de que habla usted padre hablo de eso hablo de una familia que fue a verme con desesperación a mi convento en Bogotá el papá y la mamá absolutamente desesperados y nos dicen acabamos de enterarnos de un problema de anorexia de nuestra hija porque es que además el demonio se ceba contra la mujer desde el libro del génesis porque el demonio se ceba contra la mujer porque ustedes amadas mujeres tienen en su vientre y en su corazón las fuentes de la vida y suelo decir esta frase que cada vez me gusta más derribar a un hombre es como envenenar un vaso derribar la fe y los principios de una mujer es como envenenar una fuente en la mujer están las fuentes de la vida por eso el demonio se ceba contra las niñas las jovencitas contra las mujeres el propósito del demonio es volver egoísta y estéril a la mujer centrada en sí misma llena de amargura y de rabia contra Dios contra la iglesia y contra la vida y los hombres que los hombres se vuelvan afeminados tontos acomplejados incapaces de marcar una diferencia o de despertar admiración en esas mujeres ese es el plan del demonio mujeres egoístas y hombres afeminados para destruir la familia para destruir la sociedad para destruir el plan de Dios entonces como ese es el nombre de la batalla y ya lo sabes entonces uno tiene que estar preparado para esto entonces uno tiene que saber y si tú eres mujer tú tienes que saber yo estoy bajo ataque y el demonio lo que va a querer atacar en mí es que yo me vuelva absolutamente egoísta y centrada en mí misma y que de tal manera me importen solamente mis propios planes que yo llegue a mirar matrimonio hijos hombre familia como un estorbo ya algunas feministas que ustedes oyen que a veces las llamo feminazis porque es muy difícil encontrar una feminista que no piense como las feminazis ya yo veo estas feministas las cuales Dios las perdone yo ya veo a estas feministas como reniegan de la maternidad como ven en la maternidad una desgracia esa es esa es la obra de Satanás de eso es de lo que se trata pero volvamos al caso de la anoréxica resulta que estos papás llegan a mi convento en Bogotá en una actitud de absoluto pánico yo conozco la muchachita la muchacha tenía dos años de retraso en su desarrollo fisiológico extremadamente flaca pero lo más dramático de esta historia es como se enteraron los papás de que la chica estaba en esa situación y porque padecía ese problema porque para ellos su hija era la hija modelo y sabes porque era la hija modelo porque ella nunca pone problema con nada ay Dios mío que tristeza de papás te puso Dios para que fueras simplemente el que vigila que la hija no pone problemas o te puso Dios para que la vida de la gracia se desarrollara en esa hija pues resulta que esta muchachita no ponía problemas porque ella únicamente se dedicaba a sus tareas hasta el día en el que ellos se dieron cuenta cuáles eran las tareas la muchacha vivía metida en el computador la muchacha vivía metida la muchacha no era una niña cuando ella empezó con eso como a los 10 11 años vivía metida en el internet y en el internet empezó a hacer amigas y empezó a chatear y algunas de estas amigas pertenecen a grupos que son absolutamente diabólicos donde les enseñan por ejemplo como simular que comes y luego vomitar porque hay muchas personas personas que tienen una verdadera obsesión con la muerte y con producir la muerte yo sé que a ti eso te suena absurdo pero eso es real esos grupos de anorexia provocada que eso es un crimen eso es inducir al suicidio esos grupos de anorexia provocada existen y esta niña era muy juiciosa y ella nunca ponía problemas ¿sabes por qué no ponía problemas? porque ella estaba como buena discípula escuchando todas las instrucciones de cómo tengo que ser anorexica yo ayudé en el tratamiento de esta chica cerca de tres años me dio la impresión de que ya estaba saliendo de su problema fueron por lo menos tres años de tratamiento yo ayudaba como sacerdote había también uno o dos psicólogos los papás un grupo de terapia tratando de sacar adelante a la muchacha pero ¿quién la estaba instruyendo? internet entonces ¿qué clase de papás quieres ser tú? ¿qué clase de papá quieres ser tú? ¿qué clase de mamá quieres ser tú? entonces cuando a mí me dicen los papás no exageremos padre por favor no seamos tan dramáticos no grite tanto yo me acuerdo de Santa Catalina de Siena que dice griten griten con mil voces que por hacer silencio el mundo está podrido por eso hay que gritar cuando usted oiga que uno está gritando no se quede simplemente en el hecho del grito dése cuenta por favor que uno levanta la voz porque la situación es grave y porque además tenemos una complicación en nuestro tiempo y esa complicación es que muchos sacerdotes y ustedes lo saben muy bien no se atreven a hablar de estas cosas porque consideran que son cosas que quitan popularidad que quitan fuerza que quitan amistad el sacerdote que trata de caerle bien a todo el mundo debería recordar Lucas capítulo 6 que dice hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros pero hay muchos sacerdotes que sigue pensando que la mejor manera de ser sacerdote es tratar de caerle bien al mayor número de personas y con ese tratar de caer bien pues entonces eso se interpreta como no contradecir no hacer problema sonreírle a todo el mundo predicar una falsa tolerancia predicar una falsa misericordia predicar una falsa inclusividad y cuando se predican esas cosas te vuelves muy popular y tú eres un sacerdote que todo el mundo quiere pero el precio que pagas es el desperdicio y el pisoteo a la sangre de Jesucristo yo prefiero ser odiado prácticamente todos los días alguien me maldice todos los días ustedes miran yo podría sacarle capturas de pantalla a los comentarios que me salen en Youtube gracias a Dios ese servicio tiene la facilidad de que tú moderes los comentarios o sea tú te das cuenta de que quieren publicar antes de que salga publicado ustedes no se imaginan la cantidad de maldiciones que la gente me echa la cantidad es impresionante muchos de ellos son protestantes otros son neopaganos algunos cuantos satánicos curiosamente los que menos maldicen son los ateos posiblemente porque son también los que menos ven un canal como el mío eso también puede ser la explicación entonces yo prefiero recibir esas maldiciones acordándome de lo que dijo el rey David cuando fue maldecido por Semeí que era de la familia de Saúl tal vez el señor transformará en bendiciones estas maldiciones que me están echando yo prefiero recibir maldiciones por ser de Cristo que recibir aplausos por traicionar a Cristo vamos a terminar entonces hermanos hemos dicho el poder de la fe es para cada día el poder de la fe es para cada día para cada día la fe hay que vivirla cada día porque el entrenamiento es cada día y si no estás entrenándote tú y si no estás entrenando a tus hijos prepárate para llorar y prepárate para llorar con mucha amargura y cuando un día te estés preguntando pero yo que hice mal que hice mal ese día tienes que acordarte del 6 de octubre de 2019 porque aquí se te dijo en el auditorio del colegio nacional San José de la ciudad de Chiclayo 6 de octubre de 2019 se te dijo la fe es para cada día para cada día hay que ejercitarla cada día y así hay que preparar a los hijos a mí me alegra mucho ver la concurrencia que ha llegado el día de hoy pero sobre todo me alegra el número de jóvenes que están aquí eso me hace especialmente feliz ya que ustedes hoy están tan generosos ya que están tan generosos con los aplausos yo voy a pedir a aquellos hombres o mujeres vamos a poner un límite que tengan 25 años o menos los de 26 en adelante son ancianos los que tengan 25 o menos pónganse de pie por favor porque eso se llama el futuro de Chiclayo eso se llama el futuro de Perú eso se llama el futuro de la iglesia eso se llama mírelo mírelo ahí está ahí está quédense de pie un momento quédense de pie un momento que les tengo que decir algo la mayor parte de ustedes queridos jóvenes y ahora lo digo con el corazón aquí en mi mano la mayor parte de ustedes queridos jóvenes van a formar hogares entiendan una cosa por favor entiéndanla como ustedes van a formar hogares es necesario que comprendan esto los hijos de ustedes van a ser odiados y atacados desde el día número uno y el día número uno no es cuando nazcan es cuando sean concebidos los hijos de ustedes van a ser odiados y es necesario que ustedes desde hoy desde este momento hagan un propósito revestido y sostenido por la gracia de Cristo y ese propósito es yo quiero pedirte señor yo quiero suplicarte señor que esa familia que tu quieras darme sea una familia donde tu reines todos los días todos los días ustedes son unos valientes muchachos ustedes son unas valientes chicas pueden sentarse ahora mis amados hermanos las últimas recomendaciones y después pasamos inmediatamente a la santa misa para cerrar este encuentro esta jornada ¿les ha gustado esta jornada? sí bendito sea Jesús pero yo les pido un momentico por favor yo les pido una cosa si usted mira a su lado usted ve que hay unos asientos vacíos eso quiere decir cada asiento vacío quiere decir una persona a la que Cristo también hubiera querido hablarle estas predicaciones del querido hermano Israel esas oraciones que él hace con tanto fervor estos servicios de predicación que yo presto esto también lo necesitaba el que no está ahí yo veo cuatro aquí en primera fila veo cuatro asientos vacíos y en la parte de atrás muchos gracias a Dios hay una buena concurrencia y no voy a caer yo en el error de regañar a los que si vinieron más bien lo que quiero invitarte es a esto por el amor a Jesucristo por el amor a tu patria y por el amor a la iglesia ocúpate de que en el próximo encuentro no haya un solo asiento desocupado no puede haber ni un asiento desocupado porque la gente que tenía que haber estado que tenía que haber estado sentada allá esa gente que tenía que estar ahí esa gente también necesita y ellos también van a formar hogares y ellos también necesitan crecer en la fe como yo como todos entonces cuando tú oigas que estos misioneros de Santa María de Nazaret cuando tú oigas que cualquier otra obra de la iglesia organiza un evento serio de evangelización de oración por favor tú tienes que ser el multiplicador hay una cosa en Twitter que se llama retuitear hay una cosa en el correo que se llama reenviar hay una cosa en los blogs que se llama repostear y hay una cosa en Whatsapp que se llama reenviar también entonces ayuda para que esa amiga tuya ayuda para que ese hermano tuyo ayuda para que ese vecino o compañero de trabajo no falte aquí porque yo veo a los misioneros de Santa María de Nazaret laicos convencidos yo veo a esta gente con el propósito de organizar más cosas y la pregunta es si los vamos a apoyar o no los vamos a apoyar esa es la pregunta cuando de aquí a unos meses o tal vez un año o cuando sea ellos vuelvan a organizar otra cosa es parte de tu responsabilidad que ahí no queden asientos vacíos esto ha podido yo lo considero un éxito y una gloria inmensa para Cristo pero es que hay un momento en el que uno se vuelve insaciable hay un momento en el que uno siente más 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 tenemos que llegar a más mucha más gente a muchos más y tu eres parte de ese cambio esa es la manera de ayudar ya he anunciado varias veces las recomendaciones finales que son exactamente cinco y sabes porque son cinco porque tradicionalmente se habla de que el cuerpo humano tiene cinco sentidos los cinco sentidos y vas a ver que la fe efectivamente cambia tus cinco sentidos una frase bonita es la fe cambia mis cinco sentidos porque le da un sentido a mi vida eso está bonito eso está bonito la fe cambia mis cinco sentidos porque le da un sentido a mi vida ¿cuál es el sentido que la fe le da a la vida? te lo voy a contar vamos a recorrer rápidamente nuestros cinco sentidos en estos minutos finales que Dios nos concede pensemos tal vez lo más obvio es la vista ya en una predicación anterior hablábamos sobre la vista y como Dios te enseña a ver las cosas de otro modo ¿cuál es el cambio que Dios le trae a mis ojos? todo lo que voy a decir sobre esto de Dios obrando en nuestros sentidos pertenece dentro de la teología al estudio del don de ciencia te acuerdas que el Espíritu Santo tiene siete dones entonces de esos siete dones uno de ellos es el don de ciencia y lo que voy a tratar de exponer ahora de manera muy breve sobre los cinco sentidos todo está relacionado con el don de ciencia cuando llega a nosotros entonces el don de ciencia obra en nuestros sentidos y estamos en los ojos ¿cuál es el gran cambio que Dios quiere hacer en tus ojos? el gran cambio que Dios quiere hacer es el siguiente cuando tus ojos no han recibido el beneficio precioso del don del Espíritu Santo cuando tus ojos no han llegado a recibir ese don entonces tus ojos están pensando en aquello que a ti te conviene o que a ti te satisface nuestros ojos queridos hermanos son como esos radares que hay en los aeropuertos y en otros lugares el radar siempre está leyendo está buscando por todas partes el radar que está buscando el radar está buscando naves aviones avionetas helicópteros en fin hoy precisamente un problema que tienen cada vez más aeropuertos es el problema de los drones porque un dron puede causar una tragedia terrible entonces hoy en los aeropuertos tienen que estar escaneando continuamente el área por si hubiera drones bueno nuestros ojos son como esos radares con los que estamos continuamente tomando conciencia del mundo que nos rodea pero nuestros ojos son mucho más activos de lo que parece no solamente nos informan de lo que hay sino que nos ayudan a buscar lo que nos interesa por esa razón nuestros ojos si no han recibido el beneficio del Espíritu Santo nuestros ojos se concentran solo en lo que a nosotros nos interesa entonces una persona que está obsesionada con el dinero tiene los ojos como radares diciendo uy aquí hay un negocio aquí se puede hacer esto ¿cuánto habrá costado esto? este edificio requiere reparación yo tengo el contratista y me gana una plata hay mucha luz aquí que no enciende ahí hay una platica el sonido estuvo bueno pero se puede mejorar un poquito entonces ahí yo también me gano otra plata el que tiene los ojos pero su corazón ansía dinero convierte a sus ojos en buscadores de dinero el que tiene el corazón hambriento de placer y sensualidad porque está está herido herido de lujuria seguramente tiene sus ojos dispuestos y buscando continuamente a ver donde hay algo que le produzca el placer que a él le interesa pero que sucede cuando llega el don de la fe y con el don de la fe se abren las puertas de los dones del Espíritu Santo para ti que sucede cuando Dios bendice tus ojos que sucede que hermosura la que sucede entonces tú empiezas a buscar los intereses de Dios muchas personas tienen sus ojos enfermos tú sabes de donde viene la palabra envidia la palabra envidia viene del latín el verbo es videre que significa ver y la envidia invidia en latín la envidia es un ver mal entonces cuando estamos llenos del mundo y del pecado vemos mal y entonces nos llenamos de envidia porque ese vecino tiene ese carro que no se lo merece porque tiene esa casa que no se merece porque tiene esa ropa que no se merece porque tiene esa esposa bueno entonces eso eso se llama envidia se llama envidia es la persona que ve mal cuando te llega el don de la fe tú empiezas a ver bien a ver bien y ver bien que es ver oportunidades para el evangelio ver oportunidades para el servicio ver oportunidades para la gloria de Dios tus ojos serán bendecidos ver con claridad tu propia existencia de los sufrimientos grandes que tiene uno como sacerdotes cuando llegan esas confesiones como la que les conté de aquel hombre que se estaba casando 20 años sin casarse de que se acusa que a veces que a veces llego tarde a las reuniones y también que una vez yo iba caminando por allá en Trujillo y boté un papel a la calle y no me devolvía a recogerlo esos son mis pecados padre y no tiene ningún otro pecado no yo he sido una persona normal lo normal lo normal yo he sido normal que quiere decir que la persona no ve en cambio cuando Dios unge con la luz de la fe y con el don del Espíritu Santo tus ojos te empiezas a darte cuenta que si tienes pecados no para que te desesperes en el pecado el propósito de reconocer al pecado no es caer en la desesperación sino caer en la conversión muy bien pasemos a otro sentido los oídos para que le sirven los oídos a la persona que está en el mundo la persona víctima de la mundanidad la persona que está en el pecado los oídos le sirven por ejemplo para escuchar el último chisme para eso le sirven los oídos para oír lo que no conviene y el que mucho oye termina repitiendo eso es así por eso el mejor remedio contra chisme y murmuración siempre será decir mira no hablemos de esa persona si no está presente claro si tú utilizas ese remedio empezarás a perder amigas y empezarás a perder amigos ay usted como es de amargada adiós entonces el oído para que te sirvió el oído el oído te sirvió para oír lo que no es tú sabes que la mayor parte de los pecados empiezan no por la vista sino por el oído ¿por qué decimos eso? porque si te das cuenta ¿cómo empezó el pecado en Génesis capítulo 3? la serpiente antes de mostrarle las bellezas del fruto prohibido a una dama llamada Eva ¿qué fue lo primero que le hizo? le habló ¿y qué fue lo primero que ella hizo? escuchó el pecado empieza por ahí yo he conocido personas que han sentido a mí se me dañó la vida entera cuando conocí a ese desgraciado y y empiezan a hablar de ese ser humano ¿eh? lo que les dije el sonido empiezan a hablar de ese ser humano y eso le salen sapos ratas cucarachas alacranes mientras se está hablando de ese ser humano cuando la persona ha terminado de sacar todo su zoológico cuando la persona ha terminado de sacar todo su zoológico porque yo a veces no crea yo a veces soy mala persona yo debo reconocerlo yo soy mala persona a veces entonces yo le digo cuando ya ella terminó de sacar y yo le digo le quiero hacer una pregunta dígame padre ¿por qué habla así? porque quedó agotada de sacar su zoológico dígame padre ¿y usted por qué le puso cuidado a él? o sea fue perdóneme que voy a ser un poquito vulgar fue que él la agarró y la violó no entonces ¿qué hizo? me habló ¿y qué le dijo? que yo era hermosa que yo era dulce que yo era una reina entonces yo la interrumpo y le digo ¡puras mentiras! ¿no es por eso? claro el tipo debemos reconocer que el tipo realmente se merece ser tratado como es zoológico el tipo merece ser tratado así pero ¿quién le abrió la puerta? ella ¿y cómo se la abrió? por el oído ¿ve? ese es el problema entonces uno tiene a veces el oído muy despierto demasiado despierto sobre todo no se nos olvide que sin caer en fanatismos ahí sí es verdad sin caer en fanatismos y sin estar viendo el demonio en todas partes la verdad es que el demonio sí le sugiere a uno cosas al oído cosas como por ejemplo tu vida no vale nada estás perdiendo el tiempo ¿qué haces aquí en este congreso? tú sabes que no te vas a convertir esas son palabras de satanás el demonio le ataca a uno mucho por el oído mucho esta es tu oportunidad nadie se va a dar cuenta quién tiene que saberlo al fin y al cabo no estás haciendo nada malo ¿eh? ese es el oído en cambio cuando llega el don de la fe nosotros nos convertimos en lo que el libro del cantar de los cantares llama como el ojo a la santísima virgen según la tradición de la iglesia nos convertimos en huerto cerrado que solo abre su puerta para el amado esos son los oídos que hay que tener nuestros oídos tienen que estar abiertos para la palabra de Dios abiertos para los buenos consejos cerrados para las insidias del enemigo hablemos del olfato el olfato sirve para muchas cosas pero sobre todo sirve para dos sirve para discernimiento y sirve para deleite muchas personas identifican que una comida está en mal estado por el olor esto no esto no yo creo que esto esto se echó a perder esto se malogró que es el verbo que se utiliza en Perú esto se malogró esta comida se malogró esto no es no 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 eso no no me de eso el olfato te ayuda a discernir imagínate un olfato lleno de la bendición de Dios imagínate un olfato lleno del discernimiento de Dios imagínate que cuando tú estás empezando ese negocio tú tuvieras olfato para decir si me convendrá hacer negocios con este tipo que me promete el cielo la tierra y andrómeda hay que tener olfato si me convendrá ir a esta fiesta si me convendrá salir con este hombre si me convendrá esta amiga eso es tener olfato si tú vas educando a la fe si tú continuamente le estás pidiendo a Dios dame discernimiento Señor dame el discernimiento que necesito Dios te lo da hay que tener olfato sobre todo en la juventud hay que tener olfato sobre todo porque es ahí donde la fuerza de los impulsos vitales y la falta de experiencia se confabulan para que uno pueda cometer muchos errores entonces hay que pedirle a Dios el olfato esto me conviene no me conviene este lugar me sirve no me sirve este es el trabajo que tú quieres para mí o no si tú haces esas oraciones con frecuencia tú vas desarrollando un olfato impresionante una persona que tenía un gran olfato espiritual era mi madre que Dios la tenga en la gloria oye que impresionante era mi mamá de hecho muchas mamás son así precisamente porque el amor por los hijos las hacen estar muy atentas y muchas de ellas son muy orantes y las mamás tienen mucho olfato hijo no me gusta ese amigo con el que usted está andando últimamente ay mamá no pasa nada un amigo simplemente una no me gusta no me gusta eso hay algo que no me gusta y muchas veces es olfato de la mamá eso es importante por otro lado el olfato también sirve para deleite y el deleite es importante estar cerca de una persona que tiene un aroma agradable pues es agradable estar cerca de una persona que tiene un aroma desagradable es una manera de acortar purgatorio entonces que pasa que el nos dice Jesucristo que nosotros hemos de ser el buen olor de Cristo deleitarnos entonces también en el Señor deleitarnos en el el libro del apocalipsis dice que las oraciones de los santos tienen un incienso perfumado que es grato a Dios también es importante que tú sepas deleitarte a mí a veces me da pesar porque hay personas que no le encuentran sabor ni gusto a la oración y no le encuentran sabor ni gusto a la alabanza y eso es falta de olfato espiritual si tú estás en un lugar donde hay un aroma realmente delicioso grato hay un muy buen ambiente tú no quieres irte que la alabanza que el incienso perfumado de la alabanza lo puedas sentir tu nariz que tú puedas sentir el perfume de la alabanza a Dios y verás como te deleitas bendiciéndolo adorándolo entregándote a él entonces hemos hablado de los ojos de los oídos hemos hablado del olfato vamos a hablar del paladar el paladar es determinante para alimentarse es necesario que el bien sepa bueno y que el mal sepa malo uno de los milagros que se cuentan del padre pío ustedes saben que es uno de los sacerdotes a quien Dios le concedió hacer más milagros es que un hombre que tenía un tremendo vicio de fumar fue donde el padre pío y él pues se acusó de ese pecado con razón porque efectivamente la persona que está fumando o vapeando también cuidado con el vapeo con el cigarrillo electrónico que cada vez está mostrando más peligroso por fin está mostrando su rostro este hombre se confesaba con el padre pío de su pecado por el daño que estaba haciendo a la salud cuando él salió de confesarse sin pensarlo como un acto reflejo que repetía muchas veces al día sacó un cigarrillo y lo encendió acababa de confesarse de eso y sacó un cigarrillo para encenderlo pero no porque se estuviera burlando de Dios sino porque ya era un acto mecánico era algo que él hacía sin pensar pero apenas aspiró el primer poco de cigarrillo le encontró un sabor asqueroso todavía intentó con otro cigarrillo y le supo peor el padre pío le concedió cambiar el paladar ahora el cigarrillo le sabía a basura nunca más volvió a fumar eso nos lo puede dar el espíritu santo nosotros tenemos que pedirle al espíritu santo que nos dé la gracia porque es una gracia es un regalo que el espíritu santo nos dé la gracia cual gracia la gracia de que el pecado no sepa asqueroso que tú sientas asco si tú por ejemplo eres una persona que se deleita en conversaciones vulgares que la próxima vez que tú estés en una conversación de esas sientas asco de la gente que habla así de lo que se está hablando ahí si tú eres una persona que ha caído en una adicción por ejemplo a la pornografía que gran regalo que Dios te permita sentir asco asco de ti mismo que eso te sepa feo que tú digas esto es asqueroso un santo que es el patrono de mi provincia de dominico yo soy dominico provincia dominicana de Colombia es San Luis Bertrán San Luis Bertrán entre otras cosas bellas predicó en contra de las injusticias que se practicaban contra los indígenas pero algunos de los españoles tomaban a desprecio y burla las palabras de este santo varón y de hecho se burlaban de él una vez estaba Luis Bertrán predicando allá en una de esas fincas de los tiempos de la encomienda con los indígenas y hablaba de las crueldades que se causaban a los indígenas y algunos de estos españoles no que todos fueran así pero algunos de ellos mostrándoles su absoluto desprecio continuaron lo que estaban haciendo estaban empezando a desayunar o a almorzar parece que lo que comían eran unas especies de envueltos de maíz lo que aquí se llaman humitas y entonces el santo levantando su bendita mano les dijo pues ya que no me escuchan vean ustedes que es lo que están comiendo de que se están alimentando y los que le escuchaban al hundir sus dientes en aquellas humitas experimentaron lo más asqueroso que se pueda imaginar sangre brotaba de aquel maíz arrojando lo que tenían en su boca y viendo la sangre que caía en el plato entendieron lo que antes no habían querido entender que se estaban alimentando con el dolor con las vidas con la sangre de los indios y por supuesto esa experiencia jamás se olvida eso es lo que uno a veces necesita señor que yo tenga asco que yo tenga asco del pecado eso hay que pedírselo a Dios dame asco del pecado asco de todo lo que a ti te desagrade que a mi me desagrade lo que a ti te desagrada y hay que pedirle a Dios también que a mi me agrade lo que a ti te agrada señor y el deleite por cierto es Cristo que ha sido llamado pan de los ángeles que me deleite la divina eucaristía por eso dice hermosamente aquella antífona quien te amara tanto que de amor muriera sentir ese amor sentir el sabor que no es sabor del cuerpo sino sabor del alma por la divina eucaristía eso es lo que la fe va a hacer en tu paladar y que va a hacer la fe con respecto al tacto el sentido del tacto el sentido del tacto nos puede producir placer pero el tacto es muchas cosas el tacto nos informa de peligros y el tacto nos permite comunicarnos con los demás cuando la fe que Dios te concede llega profundamente a tu corazón a tu cuerpo a tu vida también el tacto cambia y cambia en todo sentido Cristo por ejemplo tenía el tacto desarrollado de una manera absolutamente sobrenatural ustedes recuerdan una vez que el iba en medio de una multitud y lo apretujaba la gente y hubo una personita una mujer que sufría de una hemorragia continua a la llamamos la hemorroiza y esta mujer que tenía unos flujos una hemorragia que no paraba se acercó y tocó y dijo si toco aunque sea el borde de su manto quedaré sanada en medio de todo ese apretujamiento el toque suavísimo increíblemente suave de aquella mujer pero que era un toque con fe Jesús lo sintió que admirable eso que admirable que nosotros tengamos algo de esa sensibilidad porque hay muchas personas a nuestro lado que están pidiendo ayuda y no las estamos sintiendo necesitamos encontrar esas voces necesitamos encontrar esas peticiones de ayuda hay que encontrarlas para eso necesitamos que Dios bendiga nuestro tacto que Dios bendiga nuestro tacto también para que no busquemos placeres que son contrarios al plan y al querer de Dios muchos placeres tienen que ver con el tacto tienen que ver con la piel especialmente los que aluden a la lujuria pidamos a Dios todo lo necesitamos pidamos a Dios la gracia de la pureza según nuestro estado de vida para tratar de manera correcta nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás pero además pidamos la gracia del tacto para tener la expresividad necesaria el apóstol San Pablo nos dice que nos saludemos con besos santo nos dice que nosotros nos expresemos ternura Papa Francisco también habla de la ternura teneris en latín significa lo que es suave y por eso tiene capacidad de acoger santificar nuestro tacto no es volvernos obsesivos con que nadie me toque nadie se meta conmigo no es poner una barrera ese no era Cristo no es poner esa barrera es hacer de nuestro cuerpo un manantial de bondad según dice Lucas capítulo 6 de él salía una fuerza que los curaba a todos es hacer mis hermanos es hacer de nuestros brazos instrumentos de misericordia sobre todo que la persona que tú abraces la persona a la que tú veas que todo tu cuerpo sea lenguaje de Dios eso es practicar la fe entonces tú puedes construir y esa es una hermosa tarea que te voy a dejar tú puedes construir una oración para los cinco sentidos una oración que dirá palabras como estas Señor enséñame a ver las cosas como tú las ves enséñame a escuchar tu palabra y las necesidades de mi prójimo enséñame a discernir qué es lo que me conviene y a ti te agrada enséñame a deleitarme en la oración y la alabanza dame la gracia de experimentar asco en aquello que me aparta de ti y dame el deleite en tu divina presencia y especialmente tu santísima eucaristía haz Señor que yo pueda sentir las necesidades de mis hermanos en mi propia carne y haz Señor que yo pueda expresar con mi cuerpo algo de tanta bondad que de ti he recibido amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo aplausos aplausos y al Espíritu Santo res de mi nunca y al Espíritu Santo